La inesperada reacción de una mujer que fue chocada en calles de la Ciudad de México se ha vuelto viral en redes sociales siendo apodada como Lady Martillo, luego de ser filmada su reacción tras un accidente de tránsito. Cuando otro vehículo chocó el suyo, la mujer bajó para discutir aprovechando un embotellamiento vial, tomando la decisión de vengarse de una forma inusitada, ella sacó un martillo y regresó para destrozar el espejo lateral del vehículo que la había chocado. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laberdadnoticias.com.